Este simposio está organizado y convocado por la Generalitat de Cataluña a través del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña que pertenece al Departamento de Presidencia y por la Sociedad Catalana de Estudios Históricos. Bueno, pues pasado mañana se inaugura en Barcelona este simposio con el inocente título de España contra Cataluña, una mirada histórica 1714-2014. Y el objetivo de este simposio es, según la propia convocatoria, analizar las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos. Y si leemos el título de las ponencias que se van a presentar, pues no queda la menor duda de lo que este simposio persigue. Inventar una historia que justifique el odio a España sobre el que basar el deseo de independencia. Y durante los tres días que dura, los participantes se van a dedicar a, entre comillas, mirar los últimos 300 años de historia de España y de Cataluña como la historia de una agresión brutal y constante de España contra Cataluña. De manera que cualquier persona catalana con un mínimo de sensibilidad que se crea lo que en ese simposio se va a decir, pues se convertirá en un traidor a su patria si no toma partido inmediata y radicalmente por la separación de España. Pues mira, lo único bueno de este auto-homenaje que se hacen los independentistas es que no pretende tener la más mínima seriedad científica que se le podría exigir a un simposio histórico. Porque ya desde la convocatoria se deja claro que no se trata de un simposio, que se trata de un acto de combate contra lo que ellos creen que es España, contra la que sus organizadores lo que buscan es atizar el odio de sus conciudadanos. ¡Gracias!